Y aquí yo sigo soñando Y de mis noches y de masión De esas que Ahorita ya perdonaste Cuando sabemos al rato Y no me puedes negar Que tu también te descana Y por qué ese coneje Dives No te sirve para nada Al techa de perdonarme Te mostré en el barrio Ahorita es un lado Y no me puedes negar Que tu también te descana Y tú también te descana Ay, ay, ay Porque ese coneje Dime lo que no te sirve para nada Y no te sirve para nada Y no me puedes negar Y no me puedes negar Y no me puedes negar Ahora sí, Monterrey, no Muy sencillo, yo quiero ver que esté... ¡Qué rico!